Se puso en marcha la segunda vida de la central nuclear de embalse. La usina se encendió para volver a generar energía tras tres años de parada para las obras de extensión de su vida útil por otros 30 años. Entrará en régimen pleno en algunas semanas más. Según el informe de La Voz del Interior, hoy viernes, 4 de enero, alrededor de las 14 horas, se puso en marcha la nueva central nuclear de embalse. El 31 de diciembre del 2015, hace tres años, había salido de servicio para encarar las obras principales de recambio de equipos y tecnologías en el marco del proyecto para la extensión de su vida útil. La usina, ubicada en Calamuchita, empezó a funcionar en 1983. Tras 31 años, con su reactor ya envejecido, salió de servicio. En vez de desmantelarla, se decidió prolongar su vida útil para que genere energía por otros 30 años. El proceso, en realidad, demandó unos 10 años desde que empezó a ser diseñado. La inversión del Estado Nacional superó los 2.100 millones de dólares. Desde la empresa estatal, Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, NASA, se confirmó, a La Voz del Interior, que con la autorización, tras la revisión de la Autoridad Regulatoria Nuclear, ARN, este viernes, finalmente, empezó a ponerse en marcha el reactor, que tuvo un cambio completo de sus tubos de combustibles y otros componentes. No se trata de un instante puntual, sino de un proceso que lleva en forma paulatina y por pasos programados al incendido. Cerca de las 14, el reactor entró en actividad. Es lo que los técnicos llaman la puesta en estado de criticidad. Se estima que volverá a entregar energía a fines de este mes al Sistema Interconectado Nacional y que hacia marzo estará en régimen pleno del 100% de su capacidad. Según se indicó, tras la puesta a crítico con la afición nuclear inicial, seguirá como procedimiento unas 24 horas de vigilia y luego unas 4 semanas más hasta que entre en régimen de potencia. La usina cordobesa aportará cerca del 2% del total de la energía que consume el país.